Para ti, corazón Para ti, corazón Arrancar esta nostalgia Que sea dueña de mi alma Y me roba hasta la calma ¿Cómo podré seguir Si no te tengo a ti? No creas que no me acuerdo Cuando estuviste conmigo No creas que no me acuerdo Cuando estuviste conmigo Diciendo que me querías Que yo era tu delirio Tal vez estabas delirando Tú aún lo sigues pensando Porque lo que prometiste Aquí lo sigo esperando Si me hubieras aceptado No anduvieras en la calle No anduvieras tropezando Dándole lástima a nadie Pa' que te acuerdes ¡Qué grata! Somos Santa María Music Si me hubieras aceptado La tuvieras tropezando Conmigo tuvieras todo Lo que ahorita estás deseando Tal vez estabas delirando Tal vez estabas delirando O aún lo sigues pensando Porque lo que prometiste Aquí lo sigo esperando Si me hubieras aceptado No anduvieras en la calle No anduvieras tropezando Dándole lástima a nadie Y seguimos, seguimos Vamos a amas de esta vuelta noche Para el motor de gente ranchera Se llama la luz de tus ojos Pariente Suena bonito Somos Santa María Music Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Y está dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme mirar De cerquita En la luz de tus ojos Que tristeza me da de saber Ya no se me olvidaste Cada vez que te encuentro Por algo Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas De amor como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme mirar De cerquita En la luz de tus ojos Ándale fue los temazos Los temazos